Cinco sujetos que conformaban una banda delictiva y operaban en la zona oriental del país fueron capturados en hora de la madrugada de este día, tras un fuerte operativo incautándoles 9.700 dólares, dos vehículos y cinco teléfonos celulares. Por lo que se montó un dispositivo por parte de la delegación de San Miguel con el sistema de emergencia 9.11 en el cantón de la Trinidad. En ese sector se intervinieron dos vehículos en el cual iban cinco sujetos. Al hacerles un chequeo a ellos se les encontró una fuerte cantidad de dinero, totalizando 9.700 dólares. Dichos sujetos, sus nombres son el primero Juan Antonio Orellana Gómez, de 20 años, quien es taxista. El segundo es Sergio Zinfriedo Torres Reyes, de 27 años, quien es ejecutivo de venta de empresa telefónica. Este tiene antecedentes por portación ilegal de arma de fuego. El tercero es Santo Vladimir Turcios, de 43 años, quien es albañil. El cuarto es William Alejandro Parada Reyes, de 24 años, quien es supervisor de cobros de una agencia de créditos. Y el quinto y último, Guadalupe Adalberto Orellana Gómez, de 27 años, quien es cobrador de préstamos de agencia de crédito. La Policía Nacional Civil informó que una agencia financiera en Santa Rosa de Lima fue hurtada en horas de la noche del pasado lunes. Información por parte del sistema de emergencia de la Unión, que se habían hurtado unos sujetos, la agencia de retiro y envío de remesa, Western Union, de la zona de Santa Rosa de Lima. Estas personas fueron intervenidas en el sector de la Trinidad y, como les dije, se les incautó 9.700 dólares, dos vehículos, cinco celulares y todavía está en proceso de investigación esta banda delictiva. Entre los capturados, solo uno de ellos presenta antecedentes delictivos, por lo que serán remitidos a las audiencias correspondientes. Con edición de Carlos Cruz, informó Cristia Rodríguez.